Los 14 momentos más importantes que hicieron historia en el K-Pop y que todos los K-Popers deben de conocer. El K-Pop ha tenido muchos momentos históricos durante su larga e interesante historia, pero estos son algunos de los hechos que han marcado la historia del K-Pop desde sus inicios hasta la fecha. 1. El primer álbum de K-Pop. Se cree que este tiempo tumultuoso fue el primer álbum de K-Pop y fue lanzado en 1925 por Park Cha-Seon y Lee Ryusak y contenía canciones populares traducidas del japonés. Se cree que la primera canción de K-Pop escrita por un compositor coreano es Nakwayusu, Flores en la Cascada, cantada por Lee Jeon-Suk en 1929. 2. El debut de Seo Taiji y The Voice. A principios de la década de 1990, el K-Pop comenzó a evolucionar del trot hacia lo que hoy conocemos. A menudo, Seo Taiji y The Voice son considerados los progenitores del moderno movimiento K-Pop, ya que ellos sentaron las bases para futuros grupos. Esta agrupación debutó en 1992 con la canción Nan Arayu o Lo Se. 3. Primer grupo K-Pop que vendió un millón de copias. Hot fue uno de los grupos más influyentes durante la primera generación del K-Pop, pero también fue el primer grupo en vender un millón de álbums. Esto es especialmente impresionante teniendo en cuenta que Corea estaba experimentando una fuerte crisis financiera durante los años 90. 4. El primer grupo en presentarse en el Estadio Olímpico de Seúl. Además de ser el primer grupo pop en vender un millón de álbums, Hot también fue el primer grupo en actuar en este legendario local coreano. El Estadio Olímpico de Seúl cuenta con la capacidad para 69.950 espectadores y Hot fue el primer grupo de K-Pop en lograr vender tantas entradas para un solo concierto. 5. Primer solista coreano en actuar en el Tokyo Dome. Rain se convirtió en el primer coreano en ofrecer un concierto en el famoso y masivo Tokyo Dome, cuando se presentó ante más de 50.000 fans el 25 de mayo del 2007. Aunque el Estadio Olímpico de Seúl es más grande en cuanto a capacidad de fans, es un gran logro para un extranjero vender todas las entradas y presentarse en uno de los estadios más grandes de Japón. Rain interpretó 21 canciones durante el concierto incluyendo su sencillo japonés Freeway. También habló un poco de japonés para deleitar a sus fans en Japón. 6. El video más visto en YouTube. En 2012, el video musical Gangnam Style de Psy se convirtió en el video más visto en YouTube. Se mantuvo en este título durante casi 5 años antes de que See You Again de Wiz Khalifa tomara su lugar. El éxito de Gangnam Style provocó un aumento significativo de K-Poppers en todo el mundo. 7. Primer video de YouTube para llegar a un billón de visitas. Gangnam Style de Psy también logró esta increíble hazaña en YouTube. La popularidad principal de Gangnam Style demostró que el K-Pop y el humor se pueden disfrutar universalmente. A pesar de las barreras del idioma, el 12 de enero del 2018, el video alcanzó los billones y algo más de reproducciones, convirtiéndose así en el tercer video más visto en la historia de YouTube, luego de Despacito y See You Again. 8. Primer grupo de K-Pop en presentarse en una entrega de premios en Estados Unidos. Presentado por The Shamesmokers, BTS debutó en la televisión estadounidense en los American Music Awards en el 2017 en Los Ángeles. También hicieron historia como la primera banda de chicos de K-Pop que se presenta en una gran entrega de premios estadounidense. Al presentarse con la canción DNA, BTS mostró su llamativo sentido del estilo y una coreografía impecable con movimientos seductores. Esto obviamente causó una gran impresión en la audiencia. Cuando las cámaras mostraron las reacciones de la multitud, varios fans incluso estaban llorando. 9. Primera banda de K-Pop en ganar en los Billboard Music Awards. BTS no fue el primer acto de K-Pop nominado para este premio, pero fueron los primeros en pasar de ser nominados a ganadores. El 21 de mayo del 2017, BTS venció Selena Gomez, Justin Bieber, Ariana Grande y Shawn Mendes para ganar el Top Social Artist, ganándose así el título de Mejor Grupo Pop del Mundo. 10. La presentación histórica de las dos Coreas. Seo Hyun The Girls' Generation conmovió mucho cuando se unió a los cantantes norcoreanos en el escenario para cantar sobre la reunificación de las dos Coreas. Esta actuación significativa tuvo lugar el 11 de febrero del 2018 en el Teatro Ha Eoreum de Seul. Seo Hyun y los cantantes de Corea del Norte cantaron Our Wish, o sea, Nuestro Deseo. Al finalizar la presentación, la audiencia les brindó una de las ovaciones más grandes y conmovedoras. 11. Primer idol de K-Pop que es abiertamente gay. El 21 de enero del 2018, Haaland debutó como el primer idol de K-Pop abiertamente gay de Corea, ofreciendo una nueva representación para miles de fans de LGBTQ y el K-Pop. Su canción debut se llama Neverland y pone su sexualidad como tema central del video. El video musical de Neverland incluye un raro beso entre personas del mismo sexo que provocó que recibiera una clasificación de 19 más, o sea, para mayores de edad. 12. Primer grupo de K-Pop en ir al oro. BTS se convirtió en el primer grupo de K-Pop en obtener el certificado de oro para la RIA, la Asociación de la Industria de la Grabación de América, cuando su mezcla de Mic Drop vendió más de 500.000 unidades equivalentes entre descargas digitales y transmisión de audio y video. BTS no solamente recibió el certificado de oro por DNA, puesto que pocos días después de que Designer compartiera la noticia de que su colaboración entre BTS y Steve Aoki, Mic Drop recibe el certificado de oro de la Recording Industry Association of America. La RIA actualizó su sitio para revelar que otra canción del grupo coreano obtuvo la misma distinción. En este caso se trataba de DNA. 13. Primer grupo de K-Pop en encabezar la lista Billboard 200. ¿Adivinaron, K-popers? Este hecho histórico en la historia del K-Pop también le pertenece a BTS. La agrupación trajo a otra primicia a la industria del K-Pop cuando su álbum Love Yourself Cheer debutó en el puesto número 1, en donde Fake Love apareció en la lista Billboard 200 en el puesto número 1. 14. Primer artista extranjero femenino en ganar doble platino en Japón. Wake Me Up de Twice se convirtió en doble platino certificado por la Asociación de la Industria de la Grabación de Japón el 8 de junio, luego de vender más de 500 mil copias. Esta es la primera vez que Twice recibe el certificado de doble platino, pero también son las primeras artistas extranjeras que reciben esta certificación para un solo álbum en Japón. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálale un like y compártelo con tus amigos K-popers.